Muy buenas tardes amigos, alumnos, apoderados, aquí estamos nuevamente en este espacio de taller a taller. La idea de esto es llevar hasta sus casas un área artística, cultural, invitando a artistas, donde ustedes pueden hacer preguntas, pueden de alguna forma meterse en este mundo en el cual los artistas crean y son creadores de sus obras, de su forma de ser. En esta oportunidad tengo un gran amigo, se llama José Carrera. José lo conocí prácticamente el año pasado, compartimos una sala exponiendo y desde ahí formamos una muy grata amistad. Fui a visitarla a su casa, en el cual vi su obra y me llamó la atención la calidad de ella. Es un artista realista. Con ustedes dejo a José Carrera. Un aplauso virtual, por favor, para él. Ya, que se vean las manitos. Eso. José, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Un gusto volver a saludarte. Nos hemos encontrado por ahí en algunos eventos. Y, bueno, también a las personas que están en la conferencia, ahí a Maite, a Londra, Marcela, Einstein, y por supuesto nuestro director técnico de la conferencia. También a todo el plantel que está representando con esta entrevista, y a los padres y apoderados, y sobre todo al profesorado, que es una labor muy, muy importante. Yo soy como fanático de los profesores. Siempre los aplaudo y siempre encuentro que es una labor esencial para el futuro del país. Bien, aquí estamos. En lo que le pueda servir, estoy dispuesto. Cuéntame. Siempre quiero rescatar que cada vez que he invitado, he invitado la sencillez tuya, siendo que tus obras están, digamos, tan grandes. A pesar de que tú siempre terminas ahí para abajo, pero cuanto se llama, yo siempre cuento de dos extraordinarias. Me gustaría ver una de sus obras. Fran, ¿se puede poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? ¿Puedes poner? Déjalo ahí en esa obra, porque me gusta, porque el maestro José aquí lo que hace es captar ciertos personajes de la calle o de ciudad. Porque miren Frutillat, que es muy parecido a Yanquiwe, y también podíamos reconocer ciertos personajes de la calle que conviven con nosotros. Y él los rescata de alguna forma y los lleva al lienzo. ¿Podrías contar un poquito de esa historia? ¿Cómo llegó este cuadro? Bueno, sí, la verdad que las personas que nos dedicamos a la pintura y a cualquier disciplina de arte visual, siempre estamos muy atentos a lo que se ve en la calle, cómo se manifiestan ciertos elementos o personas en este caso. Y Eduardo, que es una persona que es esquizofrénica, él deambula normalmente por el centro de frutillat, con todo eso, atuendo. Hay mucha gente que le tiene miedo. Bueno, yo no lo miro desde ese punto de vista, sino que lo miré desde el punto de vista del rompimiento que él produce en la monotonía del centro mismo, de cómo se mueve la gente en el centro de la ciudad. De tal manera que para mí, Eduardo es una persona que está constantemente haciendo una intervención artística, sin saberlo, por supuesto, en el centro de frutillat, con todos esos movimientos. Él tiene esos personajes imaginarios, y él discute con ellos y pelea, y de repente han ayudado también a algunos eventos de violencia, más contra las cosas que cuestan las personas. En este caso, quise rescatar esta intervención, para lo cual se hizo también un recorrido fotográfico. Me dediqué uno, dos días, tres días, no recuerdo bien, a hacer fotografías de Eduardo. Y elegí esta fotografía porque precisamente en esta fotografía queda claramente establecido en su mirada de que su personaje o parte de su personaje imaginario son personas pequeñas, no sé si niños, no sé si personas adultas pequeñas, no sé si animales, no sé, porque eso solamente lo sabe él, lo tiene en su mente. Entonces, en esta toma que se hizo, él está precisamente mirando a su personaje, y fue la fotografía que me permitió, digamos, conseguir esa expresión que necesitaba para el cuadro. Si los alumnos pueden ver ahí, todos los rasgos, los trazos que hace él, van orientados al realismo, de una forma más cercana a la realidad. Pero a ese cuento, tú le agregas ese pensamiento fantástico, por ejemplo, a mí me encantó también una vez un cuadro que tú hiciste, en el cual rescataste como las frutas, como las flores, ¿ya? No sé si Fran tiene un cuadro por ahí de esos. A los pájaros, que les guste tanto al tío Fran. Para los niños que están viendo, no es una fotografía, es un cuadro hecho al óleo, donde él rescata ese elemento tan esencial, tan simple, ¿ya? Los colores, dan ganas de agarrar la fruta y comérsela. ¿Ya? ¿Y cuánto se llama... ¿Cómo tú escoges qué pintar? Porque no buscáis elementos tan grandiosos, sino que buscáis elementos sencillos, y de los sencillos, lo haces grandioso. Bueno, claro, la idea es justamente esa, esa es la idea que yo tengo del arte de pintar, que siempre estamos pasando por alto muchas cosas que son pequeñas, son cosas mínimas, y que estamos viendo normalmente en nuestro andar por la vida. Uno sale a la calle y ya se va encontrando con esta materia prima, que muchos pasan por alto. En el caso mío, trato de encontrar esta pequeña porción de figura, de textura, y lo rescato de ese anonimato donde está y lo plazo en un cuadro. En el caso de de las frutas, dos cuadros que pasaron por ahí, que son esos dos cuadros, son con frutas de mi casa, digamos. Nosotros, pues tengo la suerte de tener morcilla en mi casa, tengo la suerte de tener marzana limona en mi casa, por lo tanto, la fotografía la voy tomando dentro de estos pequeños elementos que son muy sencillos y que posteriormente los llevo a la pintura, los llevo al lienzo, digamos, y puedo engrandecer esto y darle una vida más en un formato más grande, que si yo y ya no se ve la del pequeño fruto, sino que estamos viendo un cuadro con un fruto ya grande que se ve, que todo el mundo sabe lo que es, pero espero que se resalta, digamos, en colores, texturas, en volúmenes. Eso es lo que quiero lograr con mi trabajo. Vamos a ver si podemos entrar a la primera ronda de preguntas por ahí, no sé, Maite, que es muy buena dibujante también para tener una pregunta, Ángel, Alondra, si quieren preguntar tienen que levantar la mano, chiquillos. Tienen que recordar también que tienen que iniciar el micrófono porque yo lo voy silenciando para que escuchemos al menos. Empecemos con las señoritas, Alondra Greve. ¿Cuánto demora hacer una pintura? ¿Perdón? ¿Alondra? ¿Alondra o no? Tu pregunta fue ¿cuánto demora hacer una pintura, o no? Sí. Ah, bueno, las pinturas, cada pintura se demora uno en un tiempo distinto. Depende mucho de la complicidad, depende mucho del formato. Pero una pintura puede durar una semana y otra pintura puede durar cuatro meses. Es muy relativo eso, depende mucho de la complicidad. Y depende mucho también de las horas que uno puede pintar al día. Yo comencé con muchos vacíos en la pintura, donde cuando comencé pinté un cuadro por ahí, después lo dejé, después pintaba una hora, hoy día ya estoy pintando más tiempo, digamos, porque con esta emergencia sanitaria me permite también estar más tiempo en el estudio y poder pintar más horas en el día, pinto alrededor, entre tres y cinco horas alrededor diariamente, y eso me permite avanzar un poco más y ya los cuadros no llegan a superar más allá de un mes pese a la complicidad que puedan tener. Ángel, puedes activar tu micrófono. Sí, yo igual le tenía una pregunta. Adelante. Así, usted hace como diferentes pinturas como la que estamos viendo, ¿en qué se inspira para pintar? Bueno, Ángel, la 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 instigación en mi caso parte desde el inicio del trabajo con el recorrido fotográfico, está en la vincera de esos elementos sencillos. Esos elementos sencillos son los que me inspiran. Trato de que cada elemento me diga algo. Siempre busco un lenguaje en los elementos, busco, encuentro que la pintura está muy relacionada también con la poesía. Y por ahí va, ¿qué me puede decir cierto elemento o cierta pintura o cierto, o cierto, cierta ave o cierto personaje que me dice a mí para yo poder reflejar eso en el cuadro? Muchas gracias. Bueno, Otra pregunta también que me queda en el tintero que es muy interesante para nuestros alumnos bueno, que yo lo sé quizás porque también pertenezco a la misma línea Ah, pero antes está Maite que hace una pregunta Yo, Gonzalo, no, 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 es que mi mamá está hablando por el chat que no puede hablar por su trabajo Ah, yo también tenía una pregunta pero me la olvidé después no me acordaré Fran, tú le puedes activar el audio a Marcela Es que lo que pasa es que ahí nos comenta que está en su trabajo Yo voy a leer lo que ella ha escribido literal Dice que increíble el realismo de estas pinturas Después dice Profe Gonzalo tengo una pregunta Tengo una pequeña pintora y se frustra mucho cuando algo no le sale ¿Algún consejo para ella? ¿Para mí o para el maestro? Me imagino que la pintura o sea ya que están los dos podrían dar cada uno una lista de lo que van pensando con referencia a la pintura ¿No? Yo creo que respaldamos la media Yo creo que mira la frustración cuanto se llama es natural especialmente por ejemplo el caso de la niña ahí cuanto se llama que ella se esfuerza mucho más de lo que se le está pidiendo Eso quiere decir que tiene muchas cosas metidas acá Cuando uno quiere expresarla muchas veces no va a salir como tú quieres Y esto es una cuestión de práctica de trabajo y de paciencia Una de las cosas que no enseña el arte es tener paciencia porque todo viene a su tiempo No sé si José quisiera complementar eso Creo que ella la primera que va a sufrir las frustraciones la sufrimos todo incluso ya con cierto manejo siempre hay frustraciones porque quiere llegar a un valor y no logra llegar con la pintura y a veces uno tiene es como los nervios en el escenario del cantante la frustración tiene que estar ahí porque eso permite superarse porque si uno toma esto con mucha simpleza y tira colores y trata de armar algo y no pone no tiene un estudio sobre lo que está haciendo no va probando no va probando nuevas técnicas no va mezclando mucho porque la pintura es mucha mezcla sobre todo en lo que yo hago porque cada cada valor al que uno tiene que llegar tiene que ser más o menos preciso tiene que llegar al 90% para poder engañar al espectador porque aquí yo lo estoy engañando a todos ustedes y también no tener miedo a investigar no claro todo es válido ¿se entiende? claro bueno yo le voy a dar un consejo creo que bueno la pintura que yo hago en muchos muchas personas no la desarrollo yo yo empecé a pintar óleo o aceite porque comencé con eso y no conozco esas técnicas pero ciertamente es una pintura que no es no es barata digamos en cuanto a insumos y por lo tanto les voy a dar un consejo porque yo trabajo con una paleta pequeña de colores una paleta reducida que se llama con la cual puedo lograr hacer el 95 o 97% de los colores que existen en la naturaleza entonces eso cuida el bolsillo porque permite que uno con 5 colores pueda trabajar el cuadro que se lanzó en este caso en este caso la paleta que estoy usando actualmente son los 3 primarios pero ustedes saben que los colores primarios en el óleo no existen digamos no hay un azul primario un amarillo primario no entonces azules existen muchos amarillos existen muchos rojos existen muchos también pero yo surgí 3 colores que son el azul ultramarino ultramar el amarillo medio calnio un amarillo un poco más cálido y en cuanto al rojo el carmín esos 3 colores que utilizo como los primarios le agregué el tierra sombra tostada y el blanco titanio porque el blanco siempre tiene que estar el blanco es el que utiliza para poder aclarar los colores para poder dar las luces que si yo siempre se está usando y creo que es de los más usados pero hay que tener mucho cuidado con el blanco porque el blanco también es un color que puede opagar mucho en la pintura si se usa mal en esta paleta de colores de 5 colores el negro no se hace con los 3 primarios o sea el negro se forma solamente con el tierra sombra tostada y el azul ultramar y ahí dependiendo de la mezcla que se haga si uno quiere un negro más frío lo empuja un poco más hacia el azul si quiere un negro más cálido lo empuja un poco más hacia el tierra sombra tostada y si quiere un negro profundo que poco se usa porque es un negro que casi no sale la naturaleza se busca el punto intermedio y con esos 5 colores van a poder hacer muchísimo yo creo que todos los cuadros que tengo no ocupo más de los 5 colores que están ahí porque los que quedan fuera de esta gama de esta paleta son los colores que tienen mucha fuerza son colores muy fuertes y generalmente las personas que pintan flores que se yo o cosas muy específicas que tienen colores muy fuertes jarrones que se yo floreros y por ahí va la cosa frutas que algunas tienen colores muy fuertes ahí no se logra llegar con esta paleta pero el resto está todo ahí tengo una consulta José pequeñita ¿cómo fue que tú iniciaste con el tema de la pintura cuando lo empezaste a desarrollar ¿cómo desarrollaste esas técnicas que nosotros vemos que en realidad yo veo que son súper complejas ahí por ejemplo me parece no estoy muy seguro pero hay unos frutos rojos que están ahí justo en la pantalla que por ejemplo las espinitas que tiene verdad son me imagino que son difíciles de lograr si nos puedes comentar cuáles fueron tus inicios porque pasa que de repente los estudiantes como que se preguntan ven esto y quedan maravillados y dicen ¿de qué manera yo puedo llegar a algo así como lo que podemos observar acá? Antes de pensar a José como para explicar un poquito lo que dijo anteriormente por ejemplo yo tengo mi paleta de colores ustedes pueden ver ahí un reloj de colores pero se puede ver que tengo el azul ya tengo amarillo tengo rojo ya y con esos colores yo voy formando los demás colores que están acá según mi conveniencia ya generalmente cuando uno quiere hacer colores más oscuros se va hacia el lado azul o hacia o del amarillo al blanco para crear más luminosidad en un cuadro ya eso más o menos explicando lo que está haciendo él pero generalmente bueno tener estas cosas se puede dejar el rojo el amarillo y acá está el azul y se ve toda la suciedad que está ahí esos colores que se van mezclando para lograr los cuadros por ejemplo tú tienes muchas razones en eso quiero decir también que los colores que están en la naturaleza a veces los pintores quieren colores bien puros que si yo no mezclan mucho y hacen este juego de darle mucha luz pero como yo hago realismo los colores que existen en la naturaleza generalmente son colores sucios por lo tanto hay que en las mezclas para llegar a esos valores generalmente tengo que estar ensuciando los colores tengo que estar con ese juego digamos de ir probando de ir cuando un color está muy fuerte siempre hay que rebajarlo y se rebaja con los colores opuestos eso son cosas que las personas que se dedican al instar tienen que saberlo no se puede rebajar un color con cualquier color hay que tener la rosa cromática hay que tenerla ahí ¿cierto? para los que no se la saben y si yo quiero tengo un rojo muy rojo yo tengo que ir a la rosa cromática a buscar el color opuesto y se rebaja con ese color no con otro entonces así se va se va probando todo eso respecto de la pregunta de cómo me inicié pintando me inicié pintando quizás aprovechando que están los alumnos acá por culpa de ellos porque mi hijo mayor cuando iba como en cuarto medio creo le dieron el trabajo de pintar un cuadro y se puso a pintarlo en mi casa con pinturas finas que se yo con lo que había en ese momento no haciendo grandes gastos y eso al verlo pintar ese cuadro me fui más atrás aún cuando había la básica en la enseñanza básica en ese tiempo habían pizarrones y se trabajaba solamente con tiza no como hoy día y y en esa oportunidad había como yo creo que no sé si séptimo octavo básico mi hermana hacía un curso de dibujo de naturaleza humana y de caricatura y con ese material que ella tenía yo dibujé un con pura tiza en el pizarrón un desnudo de una mujer yo estudié en un colegio de mojas así que a las mojas nos cayó muy bien gracias pero el ver a mí juntando ese cuadro me llevó hacia atrás y después yo puedo hacer esto y voy a intentarlo y comencé a probarlo con muchos vacíos a través de los años porque tenía que estar trabajando en otra cosa pero finalmente por una exposición que se hizo de manera colectiva en la plaza de Angola en la plaza de armas donde postulé y llevé un cuadro logré conocer al maestro Víctor Venegas que es un pintor de Angola y y él generosamente me invitó a su taller y me me dio los primeros tips me enseñó el modo de trabajo que él tenía y yo quedé impresionado porque nunca había estado un taller de un artista de un pintor de esa categoría de alguien que vive del arte y era un tremendo taller que tenía muchos cuadros en proceso tenía uno casi a punto de terminar tenía muchos bastidores listos para comenzar tenía una máquina para hacer los bastidores me dijo me enseñó a hacer hasta los bastidores y creo que fui dos veces a su taller y con esas dos veces me enseñó la metodología la metodología y luego fue cosa de uno de ir avanzando en esto me costó mucho porque nadie vive del arte hay gente que vive del arte pero cuesta muchísimo vivir del arte por lo tanto trabajamos en otras cosas y ya llegando a frutillar me pude dedicar un poquito más de tiempo después de armar todo lo que necesitaba acá y hoy día ya estoy pintando diariamente pero ha sido un trabajo largo de aprendizaje uno siempre está aprendiendo la pintura pero así fue la historia esta Ángel sí yo tengo otra pregunta dime el cuadro que está atrás de su espalda en el principio de la entrevista o sea de la videoconferencia usted dijo que estaba en proceso ese cuadro de qué se va a tratar perdón ¿de qué me dijiste ya? no te escuché del cuadro que está a su espalda ¿ya? ¿de qué se va a tratar? ah el cuadro que está a su espalda es solamente una una pared de escuelas que también está relacionado con nuestra región yo generalmente estoy buscando motivos regionales tengo tengo pocos cuadros que son de fuera de la región pero este específicamente el que está a mi espalda que estoy en la segunda capa de pintado eso solamente es una pared de tejuela y lo que se rescata ahí digamos es el valor de estos elementos que están en nuestra región y también tengo que conseguir darle la textura y los valores necesarios para que esto se vea como una verdadera pared de tejuelas cuando esté colgado en una sala ojalá en un fondo blanco ¿Tienes cerrado el micrófono? Maite adelante tienes que prender el micrófono ¿Cuál ha sido la pintura que más le ha costado hacer o la más cargada? Alondra creo que por la complicidad dentro de las pinturas que están viendo ustedes hoy día creo que Murcillas es el cuadro con más complicidad por toda esa cantidad digamos de valores distintos que tiene cada una de las zonas del cuadro creo que este cuadro bueno no estaba pintando mucho en ese tiempo cuando lo hice pero debo haber demorado unos dos meses y medio o algo así ¿Puedes poner ese cuadro Frank? para que la veamos la referencia que hace de la mortilla igual a mí me gusta ese ese muy bien y se dan cuenta acá el pintor acá tuvo que tomar en cuenta la reflexión de la luz pequeña sombra entre las hojas que cada hoja tuviera su característica propia en un fondo que es difuminado pero nos deja de llamar la atención para poner en primer plano la mortilla los reflejos que tiene los colores ¿ya? que nos van llevando a una a una realidad más exacta bueno listo cuadro ¿más preguntas? Ángel sí tengo otra pregunta no sé si usted don José nos podrá enseñar o decir algunas técnicas de pintura bueno como lo dice mi currículum yo no tengo estudios artísticos tengo muy poca muy poco conocimiento de la teoría sin embargo creo que que la técnica de la pintura al menos de la parte que yo hago que es acercarme un poco al realismo es tener un conocimiento de cómo mezclar los colores creo que eso es esencial para poder llegar a un buen resultado y con la paleta de colores que yo les entregué en esta conferencia la toman en cuenta a las personas que les gusta la pintura van a poder dar un tremendo salto en cuanto a los logros que puedan tener con una paleta de colores reducida bastante simple y la 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 técnica esencial en eso es llegar a los valores necesarios para acercarse por lo menos un 90% al al motivo que están ustedes pintando pero lo esencial es la mezcla de colores en ese caso y ir trabajando mucho eso eso y no no tenerle miedo al color sí no no hay que tenerle miedo al color lo que pasa es que cuando uno se va a cometer un error por decir algo me puso más azul del que debía ponerle porque hay colores que su pigmentación es mucho más fuerte que la de otros el azul ultramarino es un color que tiene una pigmentación muy fuerte por lo tanto es muy fácil que se puedan pasar en la cantidad que le aplican para llegar al valor que quieren pero eso se contrarresta luego con otro color y van la idea es que la equivocación no sea tan grande que se le haga una masa de pintura la verdad y eso ya se pierde porque pierde material pero hay que ir probando de a poco hay que ir con mucho cuidado el rojo carmín es un color también muy potente y y es por eso que se va contrarrestando digamos estos colores estos dos colores que son muy potentes con mucha pigmentación se van contrarrestando con el tierra sombra tostada en este caso con el amarillo calnio medio que es un amarillo bastante más cálido y que y que si ustedes se pasan un poco no les va no les va a significar digamos que no le dicen a perder el color que están queriendo lograr y el blanco titanio que es un color hay dos formas solamente de aclarar un color que es con el blanco y con el amarillo no hay otra forma de aclarar un color pero a veces cuando tienen azul y aplican amarillo se van inmediatamente al verde entonces hay que tener cuidado con eso hay que equilibrar para que me puedan aclarar pero no sobrepasarse a otro color cierto si lo que se pudo de amarillo luego estoy yendo al verde tengo que aplicar blanco para aclarar un poco y así se va probando esto hay que ir de a poco probando esas mezclas y así van a lograr llegar al valor adecuado para poder ya lanzarlo al bien tengo otra pregunta un segundo tengo otra pregunta que me mandaron aquí por el chat que hay personas que están en el grupo pero desgraciadamente no tienen el acceso a video preguntan ¿qué consejo le daría a quien quisiera dedicarse a pintar al dibujo? el primer consejo que le daría a quien quiere ponerse a pintar es que se ponga a pintar que no le tenga temor a eso cierto que no importa con el material que empiece yo los primeros cuadros son empecé con cartón entelado artel con pinturas chinas que se yo y después uno va avanzando y ya va va logrando un avance va a ir también cambiando los materiales es súper importante que también construya estos bastidores es algo que es súper importante que parezca muy técnico el bastidor es importante que sean que lo puedan construir ustedes que aprendan a construir un bastidor que aprendan a encelar un bastidor que vean qué material le van a poner qué tela le van a poner ese bastidor el cuadro que tiene a mi espalda está es el primer cuadro que estoy intentando llegar a un buen resultado con lino fino o de grano fino es un material que es más caro pero no es necesario que ustedes inviertan en un lino fino para empezar a pintar los soportes son variados los cuadros que ustedes han visto en esta conferencia algunos de ellos a ver el de el del coral disfrutarle el FU es un cuadro que está hecho en panel yo también ocupo su soporte es un soporte que se ocupa mucho en Europa y es un soporte que vale creo que 600 pesos un panel de 40 por 40 en Soymar así es que yo cuando voy a Soymar he hecho algunos paneles que si yo los tengo aquí de repente le insto algo en panel y es un material que afecta muy bien el óleo y que además es barato entonces ustedes pueden utilizar ese material no necesitan digamos en este momento hacer bastidores hacer un encelado y gastar en eso cuando pueden comenzar pintando el panel y van a tener un resultado muy bueno también el panel por ser disculpen el panel por ejemplo el panel para ser más claro es el material el trupán este es el trupán que viene en planchas pequeñas no tengo ninguno por aquí pero vienen planchas venden retazos que si yo de 40 por 40 de 30 por 30 y algunos más grandes creo pero yo lo que hago con el panel le pongo algún soporte por atrás para que para que no se no se guatee no se para que se me estenga rígido le pongo unos palitos por atrás al panel pegados con cola y con eso es suficiente ahí mismo después uno le pone los los artefatos para poder colgarlo y listo no necesita gran cosa el panel se trabaja igual que una tela se hace un manchado bien acuoso primero para que para que cambiar ese color que trae ¿cierto? ponerle un color más neutro y luego una lija fina una lija fina una pasadita en lija para que se quede alguna alguna pinchurita por ahí un poquito más gruesa y después ya pueden hacer el dibujo que quieren hacer y comienza inmediatamente el proceso de manchado del cuadro el óleo se trabaja por capas así que viene primero el manchado que viene a todos donde le dan la forma la figura que quieren lograr y después de eso recién viene la primera capa de pintura y depende de los pigmentos que están usando pueden ser dos tres capas de pintura yo generalmente hago dos capas de pintura y hago el detalle después pero si los pigmentos no pegan muy bien en los materiales que están dejando no son de tan buena calidad a lo mejor van a tener que ser tres capas de pintura capas de pintura para complementar eso para que los chicos vayan entendiendo cuál es la diferencia por ejemplo entre un acrílico que tengo acá y un óleo que bueno tengo más allá mis materiales el óleo en sí es grasa es aceite ¿qué pasa por ejemplo ustedes hacen un milcado se han manchado la ropa ¿o no? bueno las manchas no salen por lo mismo tiene el mismo efecto lo que hace digamos la pintura de hecho los primeros óleos se hacían con grasa animal ¿ya? se mezclaban con tierra y cuánto se llama si le grababa un pigmento en el caso por ejemplo que tengo acá esto es un acrílico ¿ya? que es una especie de témpera súper sofisticada es una tierra que he pasado por varios filtros y que tiene una cantidad de agua exacta y tiene una cantidad también de cola fría de hecho uno puede prepararse uno acrílico una gotita de cola fría con témpera ¿ya? básicamente es eso ¿ya? y me encanta el trabajo que tú estás haciendo José y de cómo te está informando probablemente te das el tiempo para estudiar lo que tú estás trabajando te das el tiempo y te tomas en serio tu obra eso es súper importante veo el cariño que tú tomas en tu trabajo el día que estuve en tu casa cuando me mostraste tus cuadros que no pasan a menor cuando la primera conversación contigo me dio la impresión que como que cada cuadro es tu hijo y como que le das mucha importancia me gustaría que transmitiera eso a los alumnos también porque veo ese cariño ese trabajo que tú haces esto en pintura lo que hace el tío José se llama observación ¿ya? y podríamos decir que el tío José es como una especie de ¿cuánto se llama? especialista de observación o un X-man de la observación porque llega a tal punto de que muchas veces su realidad de él favorece favorece más que la fotografía me gustaría un poquito que explicaras cuáles son tus sentimientos frente a lo que tú haces oh ahí toca la médula porque tú bien sabes que cuando uno se dedica a cualquier disciplina artística especialmente estamos hablando de pintura siempre uno disfruta de esto yo disfruto de 4 o 5 horas al día en lugar de ver televisión disfruto estando aquí trabajando y siempre quieren lograr más cosas siempre viene como esa hipocodice sana de lograr más cosas de ir aprendiendo más yo no tengo un currículo artístico importante pero sin embargo he empezado de ir avanzando nunca quiero ir para atrás me empecé muy tarde a pintar quizás si hubiera empezado bastante más joven estaría mucho más avanzado pero nunca es tarde para nada creo que uno poniéndole amor como muchas personas le ponen el amor a la cocina poniéndole amor también al trabajo que uno hace siempre va a conseguir un buen resultado ¿cuánto se llama y yo insisto las cosas más simples que me gustaría recalcarle a todos los alumnos las personas que están viendo este programa es cuán feliz no puede hacer el arte uno sabe de repente cuando bueno los que pintamos pueden pasar dos tres cuatro horas y no nos damos cuenta porque también es un espacio íntimo así de los que quieran pintar ¿ya? y lo vayan siendo poco y cada vez te va llenando de felicidad de lo mismo que a lo mejor siente el tío Frank por ejemplo cuando toca el instrumento y se le agrega un compañero y vamos tocando nos vamos mirando las caras y lo vamos pasando bien ¿ya? lo mismo pasa en la orquesta se hacen esa agrupación el arte nos ayuda a eso tanto como el deporte y otras prácticas e insisto siempre son como nos van tocando esas fibras en el alma y de hecho cuando te toqué el tema tu sonrisa fue radiante cuando quisiste hablar de tus cuadros la que estás sacando ahora exactamente ¿ya? y no sé si hay una pregunta por ahí ¿hay preguntas? si hay alguna pregunta les quería decir también que como tú bien sabes Gonzalo las personas que estamos trabajando en esto siempre vamos entrenando el ojo el ojo es nuestra arma es con la que disparamos digamos a lo que queremos llegar ¿cierto? es como una arma de cacería sin matar a nadie nosotros vamos logrando cosas y lo que te quería comentar es que ese entrenamiento del ojo llega a tal punto que uno lo que uno no ve uno observa mucho y en cosas tan simples como ver televisión por ejemplo te voy a contar así algún ejemplo muy muy casero cuando yo voy a televisión muchas veces no estoy preocupado del programa que estoy viendo estoy mirando los fondos estoy mirando los colores que tiene el rostro humano estoy mirando cómo se presentan las luces y las sombras cómo esos fondos de pantalla ¿cierto? te van entregando ciertos colores y valores que uno va chuta va poniendo atención en esas cosas como que pierde un poco el foco de lo que realmente el programa de televisión sino que está probado esas cosas y así cuando anda en la calle es lo mismo uno mira un letrero y no mira lo que dice el letrero sino que mira cómo afecta la luz en las letras el letrero o cómo el tiempo ha deteriorado una pintura en una puerta y esas son las cosas que estuve rescatando cuando encuentro algo así como por ejemplo hay un cuadro por ahí que se llama Barbuenos Aires iba pasando por la calle en Germón en Portomón y me llamó la atención los letreros de ese negocio y bueno le hice la fotografía y posteriormente salió ese cuadro pero son pasajes que uno va viendo en el caminar va fijándose en ciertas cosas que las personas normalmente pasan por alto y la persona que se dedica al arte visual siempre está como con la vista puesta en esas cosas y para el que va a hacer realismo la máquina fotográfica no puede faltar porque yo trabajo en baja fotografía el trabajo de mi cuadro no comienza cuando empiezo a hacer el dibujo en el en el en el en el que tengo preparado sino que comienza con el recorrido fotográfico desde ahí parte la inspiración para poder llegar a a un resultado final digamos puedo tener una fotografía que la tomé hace 6 años y de repente revisando mis fotografías que he tomado hoy está no se va a un cuadro y la la rescato desde el recorrido de 16 años y la voy plasmando con pintura eso es súper importante y así es donde voy siempre ando con mi cámara y siempre ando tomando fotografías porque es parte del trabajo también Bueno amigo José un poco para ir cerrando esta entrevista también agradezco la participación de apoderados también que están llegando de alumnos quiero rescatar ese trabajo tuyo de tomar la sencillez y llevarlo la gloria yo tenía un profesor que decía que el arte no estaba en la quinta pata del gato sino estaba en la cuarta la cual nadie le tomaba la importancia ¿ya? y eso tú eres frío y reflejoso como tomas un elemento muy muy pequeño muy simple pero lo llevas a la delicadeza de lo simple de lo hermoso lo hace glorioso quiero también agradecer la presencia de los alumnos que están aquí haciendo preguntas entreteniéndose próximamente esto también va a pasar por la tele así que ya no vamos a ver por Yankee VTV ¿ya? quiero agradecerte José por darte el tiempo por tu obra que es excelente y si ustedes tienen el tiempo de pasar por el frutillar por Terra ¿cuánto era tu...? Terra Min pueden ustedes ver los cuadros del tío José no sé si Fran te queda con el más en el tintero la verdad la verdad la verdad es que quería en realidad unirme a tus palabras que me parece muy interesante cuando participan los apoderados porque José por ahí nombró que él comenzó esta parte de la pintura ayudando a su hijo entonces me parece muy necesario que los apoderados vayan incorporándose y de repente cuando uno o el tío Gonzalo envía un trabajo a veces como que se enganchan y con ese enganche logran mostrar su propio mundo interior por así decirlo y eso a mí me parece fabuloso así que agradezco mucho la verdad que José nos dé este espacio por supuesto y también que los apoderados que yo sé que siempre están detrás de los chicos ayudándolos a ingresar a las plataformas o con cualquier otra cosa pero que también se incorporan a estas actividades culturales a mí la verdad es que me significaba bastante así que le agradezco la participación a ellos y eso eso es lo que quería enaltecer esa parte que en realidad pasa de repente esa percibida también un abrazo fuerte a José a todos ustedes espero que esto de la pandemia pase pronto y a pronto también nos vamos a poder abrazar vamos a poder volver a clase a jugar a interactuar ¿ya? y nuevamente darte las gracias desde el corazón a ti José por hacerte el tiempo un artista de tu calidad hace el tiempo para trabajar con nosotros no, muchas gracias a ustedes por la invitación creo que no es solo una invitación yo siento venir una invitación de esta característica como un guiño que le hacen a uno porque reconoce su trabajo es muy importante para uno recibir estas invitaciones porque si pintara tan mal probablemente no habría sido invitado por lo tanto eso me me incentiva para seguir avanzando en la pintura y solo pedirle a los padres apoderados profesorados de su colegio que se cuiden que se cuiden mucho que no salgan a la calle que esta pandemia se está llevando muchas vidas y es súper importante que se cuiden que se mantengan en la casa que salgan solamente lo necesario yo estoy haciendo cuarentena voluntaria desde que terminó el verano y claro de salir lo menos posible entonces en este en estos espacios que uno puede tener en su casa ya puede ir experimentando y haciendo haciendo pintura o haciendo cualquier otra actividad digamos que a veces por falta de tiempo no la podía hacer entonces incentivarlo solamente a los alumnos que se atrevan a los profesores y apoderados que también se atrevan porque hay muchas personas que les gusta esto pero que nunca están atrevidas están ahí con algo de miedo de hacer las cosas pero no hay que atravesse y si yo puedo hacer un cuadro así estoy seguro que cualquiera de los que está mirando acá puede hacerlo no es ninguna no es ninguna no tengo ninguna característica especial que haya caído el cielo él va a ser pintor no no es así es todo un trabajo uno comienza por algo muy simple y luego va avanzando el talento yo siempre digo que lo tienen todas las personas y muchas personas tienen más de un talento pero si no trabaja ese talento nunca nunca va a conseguir mucho digamos así que eso que trabajen que experimenten que se atrevan muchas gracias Gonzalo por la invitación muchas gracias a ti este esto fue de taller a taller un espacio cultural donde la idea de llevar hasta su casa los artistas compartiendo su experiencia y su obra muchas gracias nos estamos viendo en el próximo programa gracias gracias gracias